Bueno, esa fue su percepción y está en todo su derecho. Desde que lamentablemente se dio la noticia de la partida de Javier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, mucho se ha especulado en este caso, pero una de las personas que más ha salido a relucir es su ex esposa Carisa. Ella ha estado dando diferentes entrevistas, en este video vamos a hablar de todo lo que ha mencionado y de cómo a través de un audio Javier Ortiz confirmaba, ella no le permitía ver a su hijo, lo que le causó una muy grande tristeza, no te puedes perder de este video. Durante estos días hemos podido ver cómo lamentablemente siguen surgiendo varias notas, a raíz de la partida de Javier Ortiz. En esta ocasión fue el programa Suelta la Sopa quien filtró un audio, donde se puede escuchar a Javier Ortiz, muy preocupado por lo que estaba haciendo su ex esposa, ya que mencionó. Ya ves cómo es Carisa, le he pedido a ver si lo puedo ver con el teléfono y nunca puede, nunca está, pero no, me lo tiemblo, ¿qué hago totalmente? O sea, es tan mala mujer, o sea, de veras, es tan malvada. Es decir, el mismo día de la despedida de Javier, ella ofreció varias entrevistas a diferentes medios de comunicación, a pesar de que en un inicio se dijo estaba inconsolable. Fue a través de la entrevista para el programa Suelta la Sopa que Carisa comentó qué es lo que había pasado un día antes de la partida de Javier, y esto fue lo que dijo. Pero no hubo ninguna discusión, lo notaste raro, te dijo algo. No, realmente no, porque como estaba muy ocupada. Tú tenías conocimientos y Javier estaba pasando por alguna depresión. No estoy enterada de eso. Cuando le preguntaron que si acaso ella estaba consciente de que había sido el propio Javier quien había tomado la decisión de terminar con su vida y que no fue a manos de un tercero, Carisa contestó. Pues la investigación está abierta, tenemos que esperar a ver cuál es el resultado, qué fue lo que pasó, creo que eso nos va a dar tranquilidad, espero, y que sepamos qué fue lo que pasó, o por lo menos acercarnos a ello. Y hay que esperar porque eso es un proceso largo, eso me lo explicaron a mí en la entrevista con la policía investigadora, me explicaron que en trabajo social también y en el Ministerio Público. En la entrevista a ella le dan a escuchar el audio de Javier que ya te mostré, ya que querían saber qué era lo que ella opinaba y esto fue lo que dijo. Sí, sí reconozco su voz. Bueno, esa fue su percepción y está en todo su derecho. Yo respeto a los demás, entiendo que este fue un tiempo muy difícil. Pero entonces sí veía al niño porque él asegura que no, no lo dejabas. No sé qué contestarte a eso. Como ya te comenté, esta entrevista la hizo para el programa Suelta la Sopa. Ahora te voy a enseñar la entrevista que dio para Ventaneando. En esta platicó que 15 días antes de que Javier tomara su decisión, ella lo vio para finiquitar la venta de su casa, donde ambos vivían, y que en ese momento él todavía convivió con su hijo, ya que agregó. Lo vi, fue el día que pagaron la casa. Nos vimos en la notaría, nos vimos en el banco. Fue el miércoles y cuando terminamos con todo lo del banco y la notaría me dijo que sí podía pasar por Javier. El día siguiente le dije que sí y se fueron a comer. Y lo llevó en la tarde y ya. Javier estaba muy contento, papá estaba muy contento. Sí lo vi que estaba muy delgado, eso sí. Pero pues es época de pandemia, hay los que comemos de más porque estamos encerrados y los que... En esta parte podemos ver a una cariza totalmente diferente, ya que cuando le preguntan cómo es que ella recuerda a Javier, esto fue lo que respondió. Javier, pues un gran corazón, es un hombre muy dulce, exageramente dulce. Muy buen papá, con mis hijos anteriores, con su propio hijo. Es un hombre súper cariñoso, exageramente sensible. Muy perceptivo, súper ordenado. Tenía mucho conocimiento de muchas cosas, porque cuando nos fuimos de luna en miel, me decía esto es así, desde tal año. Y te contaba como toda la historia, ¿no? Entonces me sorprendía mucho que tenía tanto conocimiento de tantas cosas. Ahora aquí salió una cuestión que sucedió hace unos cuantos años. Para el 24 de julio del 2018, la revista TV Notas sacó en su portada una entrevista en donde Cariza decía que él era un pésimo padre, y que incluso había sido Javier quien había separado a Cariza y a su hijo por diferentes motivos. Todo lo contrario a lo que ya nos había mencionado en entrevistas recientes. Como bien se pudo notar, Cariza tiene una actitud completamente diferente en las tres entrevistas. ¿Acaso se está aprovechando de la triste situación para conceder entrevistas y que se mejore su imagen? Algo que es súper relevante es que en la entrevista de Ventaneando, ella se comporta completamente diferente y da muchísima información. ¿Acaso en esta entrevista sí le pagaron y en la de suelta a la sopa no? Varios medios de comunicación han afirmado que ahora Cariza de León es la nueva Sarita Sosa, ya que se está comportando diferente en cada entrevista. Además de que precisamente el mismo día de la despedida de cada uno, ellas ofrecieron entrevistas en las cuales en algunas se mostraban muy tristes, muy desconsoladas, pero en otras completamente serias, como si fuera cualquier cosa. ¿Qué opinas de las diferentes entrevistas que dio Cariza? ¿Por qué crees que Cariza haya tenido diferentes actitudes en estas entrevistas? ¿Por qué crees que se ha estado contradiciendo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.